Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita ayuda de haber dado un montón así vamos a empezar con un par de fichajitos que se dieron en la jornada de hoy fichajes pequeñitos realmente, nada como para tirar fuegos artificiales ni nada por el estilo pero fichajes al fin, dice Jamcharaña, los Washington Wizards firmarán al delantero Justin Champion con un contrato de 10 días fuera de la NBA Gilead según informa su agente Daniel Hassan de Hassan Sport Management Champagne ha jugado parte de dos temporadas en la NBA y tiene un promedio de 22 con 3 puntos por partido y 8,9 rebotes para Six Falls de la Gilead justamente es interesante jugador la verdad, me parece que es un jugador que podría ganarse en algún lugarcito en la NBA es un muy buen anotador, jugó en Miami el año pasado, jugó más o menos bien la verdad cuando le tocó estar y es un jugador que para mi gusto en Washington podría caer bastante bien, tiene 22 años apenas es alguien un poco a quien moldear, el chico defiende bien, más o menos bien dentro de lo que se puede rebotea bastante bien, ataca bastante bien, mete puntos, la verdad que es un jugador a tener medio en cuenta veremos, es un contrato de 10 días simplemente, está claro, pero bueno, contrato al fin a ver si se gana un lugarcito por allí por otra parte, por otra parte los Charlotte Hornets, dice Jamcharaña, han firmado a Marquez Bolden un pivot, bueno, Charlotte ha tenido muchos problemas con los pivot, muchas lesiones Mark Williams ha estado detenido toda la temporada prácticamente y ahora encima se le va a PJ Washington, tiene algunas cuestioncitas por allí con los pivot por lo que algún pivot más no le viene mal al equipo Marquez Bolden ha firmado contrato también de 10 días, informa, su agente Michael Johnson de Alde Group, Bolden promedio de 17 puntos, 13 con 8 rebotes y 1,7 tapones en una racha de 6 victorias consecutivas para el Wisconsin Heart de la G League la verdad que también otro jugador que uno ve muchas veces, la verdad en la G League hay jugadores que son súper interesantes y que la verdad se merecen oportunidades habrá que ver qué lo hace este chico también, qué tan bien lo hace, qué tan bien puede llegar a andar pero bueno, me parece correcto realmente que le dan la oportunidad y reitero, en Charlotte a lo que le faltan tantos pivots creo que va a tener minutos realmente porque el único medio pivot que hay por ahí en la vuelta es Nick Richards y bueno, andaba con unas molestias también, así que yo creo que Bolden va a tener algunos minutos como para mostrar, saber de qué es capaz pero otra parte, ya que estamos con información de Jams, seguimos un poquito más con información de Jams ustedes recuerdan que hace unos días, unos 5 o 6 días aproximadamente se dio aquella situación de aquel golpe de Isaiah Stewart, en este caso fue a Drew Binks en el vestuario, no lo vimos el golpe, la verdad que esa imagen no salió a la luz curiosamente, me parece bien que no salga a la luz porque es algo privado y es algo que está en la ley ahora mismo, digamos que está en juicio, en pleno juicio está de hecho entonces a partir de eso está bien que se resguarden las imágenes y no sé si saldrá en algún momento, probablemente sí, pero por ahora la verdad que se han portado todos muy bien no las vimos las imágenes, pero bueno, lo que dicen es que le dio un golpe muy fuerte en este caso Isaiah Stewart a Drew Binks, le dio un golpe de puño realmente después de unos empujones y unos insultos y a partir de esto evidentemente que la justicia actuó actuó directamente y lo arrestaron a Isaiah Stewart lo liberaron enseguida, o sea, porque tampoco es que había hecho nada tan grave como para tenerlo preso o algo por el estilo salió con una fianza y salió en el momento el tribunal municipal definificó una fecha de audiencia para el 23 de febrero para Isaiah Stewart de los Pistons por un delito menor de agresión según la policía Stewart fue arrestado y recibió una citación antes de ser liberado la semana pasada después del atracado con Drew Binks de los Phoenix Suns así que va a tener que presentarse el próximo 23 de febrero esto no hace que no pueda jugar igualmente seguramente va a jugar para el equipo de Detroit en los próximos partidos pero bueno, va a tener que presentarse seguramente o pedir alguna especie de prórroga en alguna fecha que le quede más cómodo yo qué sé retero, como dice por aquí es un delito menor de agresión entonces tampoco es que la policía lo va a ir a buscar como si no hubiera un mañana seguramente lo arreglarán de alguna manera seguramente le llevará una multa y ya está pero bueno, a la audiencia en algún momento va a tener que ir seguramente el 23 así que veremos también qué pasa con todo este caso al final pero Stewart es una persona que también tiene algunos algunos desajustes por allí de violencia que se lo ha visto varias veces en la NBA se lo ha visto con algunos momentos que la verdad no han sido los mejores ojalá que recapacite y que no se comporte más de esta manera eso sería evidentemente lo ideal por otra parte, una de las situaciones más curiosas que hicieron en la jornada de hoy fue una especie de ida y vuelta que se dio en torno a Doc Rivers con Doc Rivers como protagonista aunque no hablando Doc Rivers Doc Rivers no me dio palabra pero sí que hubo varias idas y vueltas entre algunos protagonistas que hablaron un poquito al respecto yo les había comentado en el día de ayer Doc Rivers había dicho hace un par de jornadas justamente en toda esta cuestión de las entrevistas por el All-Star y eso Doc Rivers había dicho, él en este caso, que bueno le venía muy mal realmente haber tomado el equipo de Milwaukee en el momento que lo tomó que lo ideal hubiera sido después recién del All-Star ahí recién digamos tomar el equipo que una cosa, que la otra lo de siempre, ¿no? Doc Rivers poniendo excusas eso es lo de siempre, es lo habitual a partir de esto JJ Reddy que estuvo hoy en ESPN en el programa más importante seguramente de ESPN que es First Take con Stephen A. Smith y toda esa gente JJ Reddy habló de esta situación y bueno, dijo cosas evidentemente no muy positivas respecto a Doc Rivers dice la tendencia siempre es poner excusas dijo JJ Reddy respecto a Doc Rivers tomar el control de un equipo a mitad de temporada es difícil siempre hay una excusa siempre hay una excusa siempre es tirar a tu equipo abajo del autobús nunca hay responsabilidad con este tipo decía JJ Reddy que para mi gusto tiene razón yo había comentado medio lo mismo en el día de ayer siempre es, es siempre esa situación con Doc Rivers es siempre la excusa siempre una cosa que la otra a ver, uno entiende que tomar un equipo a mitad de temporada es complicado y es verdad es verdad que es complicado uno no dice que no pero a ver perdiste contra Grizzlies que tiene un equipo de G League en cancha y suplentes realmente para los jugadores también es complicado por ejemplo cuando los traspasan decía JJ Reddy y sin embargo los jugadores no ponen excusas los traspasan toman el nuevo equipo es como que bueno salga mañana que se yo Terry Rociar que no ha jugado por ahí tan bien en Miami es decir bueno es difícil la verdad es complicadísimo llegar a un nuevo equipo no, seguramente que no seguramente lo que dirá Terry Rociar es juega mal debo jugar mejor punto pero con en este caso Doc Rivers siempre es una excusa siempre es alguna cosita que está por fuera nunca la culpa es de él y en este caso dice esto JJ Reddy y salió a cruce en este caso el hijo primero el hijo de Doc Rivers Austin Rivers justamente le salió al cruce un poquito dice en términos de responsabilidad tus mejores años en la NBA fue cuando jugaron para él y los Clippers es muy irónico y un poquito extraño dice que tengas esa energía hacia él bueno esto es la cuestión de que yo que sé es el hijo es difícil decirle algo pero bueno es el hijo de Doc Rivers seguramente va a defender al padre está claro que que sí qué sé yo no está mal lo que dice es cierto pero también es cierto que bueno JJ Reddy el hecho de haber sido entrenador de Doc Rivers tampoco implica que lo tenga que defender siempre o sea tampoco capaz que como entrenador tampoco se portó tan bien vayan a saber las cosas que pasaron dentro de ese vestuario quién sabe quién sabe y por otra parte otro que lo cruzó justamente fue uno de los ex compañeros y también jugador de Doc Rivers y actual jugador de Doc Rivers dice Patrick Beverly este man Doc realmente perdón salvó tu carrera realmente salvó tu carrera empezaste cuando nadie más te quería te retiras vas a la televisión y dice eso no entiendo realmente no entiendo por dónde viene esto de Patrick Beverly que salvó la carrera o sea yo entiendo que Clippers lo llevó a Reddy y que seguramente Doc Rivers habrá influido porque capaz que Doc Rivers lo pidió lo que sea entiendo esa parte pero salvarle la carrera es muchísimo realmente porque Doc Rivers era un buen perdón JJ Reddy que era un buen jugador en Orlando jugó muy bien realmente cuando jugó hubiera tenido y dice JJ Reddy justo ahora le contesta porque es el ida y vuelta reitero Pat dice tuve una oferta de 4 años con opción de jugador por el mismo dinero para ser titular en un equipo diferente que salvó mi carrera dice JJ Reddy raro y Beverly le contesta y por qué no tomaste esa oferta entonces te sentías cómodo en el papel con el equipo y no digas que fue solo por los ángeles porque habrá querido supongo tomar la oferta que tiene que no entiendo esta parte o sea no entiendo esto de Patrick Beverly me parece súper exagerado e incluso capaz que capaz que la oferta de Clippers era mejor o lo que sea pero decir salvó su carrera es muchísimo es un montón es exageradísimo porque JJ Reddy era un buen jugador antes también antes de Doug River JJ Reddy era un buen jugador y post Doug River siguió siendo un buen jugador la verdad y los números siempre fueron similares a la carrera de Doug River de hecho en final fueron un poco mejores cuando sale de Clippers al año siguiente la verdad que no sé no termino de entender esta este ida y vuelta de Patrick Beverly me parece medio raro y me parece medio lamentable y medio arrastrado de parte de Beverly porque evidentemente sale a defenderlo porque Doug Rivers es su actual entrenador seguramente tiene buenos recuerdos de Rivers también en Clippers pero en Clippers también fracasaron entonces es como que no sé no entiendo bien esta manía de Patrick Beverly de meterse y de salir al cruce no lo comprendo del todo lo entiendo más al hijo porque bueno es el hijo que se yo y seguramente es incómodo para él pero lo de Beverly sí que no lo entiendo me parece súper exagerado y el que salió también por allí a hablar es Gortat Gortat que hace hacía un tiempo hace un mes más o menos había hablado respecto a Doug Rivers y había dicho que no confiaba en sus decisiones como entrenador dice no tengo confianza en ellos hablando justamente de los Milwaukee Bucks porque eso se dio más o menos todo cuando echan a a Adrian Griffin y agarra a Doug Rivers y todo eso fue muy rápido le preguntaron a Gortat justamente de eso Gortat ex jugador de los Clippers justamente y dijo lo que dijo y en este caso Gortat también puso un tweet aquí se ve el tick verde en este caso es un tweet de Gortat diciendo bueno como que estaba de acuerdo con lo de JJ Reddick y tiene razón yo en este caso estoy 100% con Reddick o sea estoy 100% con Reddick en que nunca es que es verdad lo que dice absolutamente nunca hace autocriticado Rivers absolutamente nunca es bien curioso la verdad y que bueno que salgan a defender lo que se yo no me parece mal pero yo en esto creo que tiene un poquito de razón JJ Reddick y es muy totalmente falso que la carrera de JJ Reddick la salvó Doc Rivers es totalmente falso evidentemente pero bueno fue un cruce que se dio en el correr de hoy en la jornada se dio de esta manera cada uno pensará lo que quiera pensar pero para mí en este caso el que tiene razón es JJ Reddick y JJ Reddick además reitero tampoco tiene por qué rendirle pleitesía a Doc Rivers porque fue su técnico en un momento o sea me parecería súper injusto pedirle eso a una persona incluso o sea a cualquiera que porque alguien te haya tratado más o menos bien en un momento de tu vida haya que siempre defender todo siempre no me parece que no no funciona así la vida en general me parece a mí se puede discrepar en algunas cosas y en este caso Reddick lo hace o sea no me parece que tampoco que sea mal agradecido o algo así como es lo que están queriendo hacer ver la verdad que yo no lo veo para nada de esa manera sinceramente por otra parte Doc Rivers estuvo hablando respecto a su llegada al equipo de Milwaukee y es increíble la cosa que dice realmente es increíble es espectacular o sea es el mejor personaje que era en la NBA sin duda alguna Doc Rivers ojalá que no se vaya nunca porque los ratos de risa que nos da son invaluables realmente dice Doc Rivers que estaba un poco confundido cuando Milwaukee lo llamó dice le dije esto a los propietarios de los Bugs no entiendo por qué están haciendo esto porque están echando a Adrian Griffin y me están llamando a mí nadie lo entendió Doc es cierto o sea nadie lo entendió es la realidad pero bueno la verdad es que sí o sea se terminó dando de esa manera igualmente a ver hay que decirlo todo seguramente Doc Rivers formó parte no lo puede decir evidentemente no lo puede decir pero Doc Rivers formó parte de la decisión de echar a Adrian Griffin porque ya era consultor para Milwaukee antes entonces no me lo creo nada que no supiera que lo iban a echar evidentemente no me lo creo nada pero sí pero sí que es bien curioso la verdad que es bien curioso y yo lo que valoro de Doc Rivers sinceramente Doc Rivers es un tipo que no hace nada de autocrítica nunca nunca lo vi haciendo autocrítica pero es muy sincero y piensa las cosas como les viene a la cabeza y la verdad que está muy bien o sea eso lo valoro realmente eso lo valoro nadie entendió bien por qué Milwaukee hizo lo que hizo creo que estamos todos bastante de acuerdo hablando de técnicos en la cuerda floja o ya expulsados o lo que sea ustedes saben que en el día de ayer los Brooklyn Nets echaron a su entrenador despedieron a Bown en este caso y comenta Jay Fisher respecto a esto que el próximo puede ser John Marks y sí la verdad es que tiene todo el sentido del mundo dice Bown ahora cuenta como el tercer entrenador que el gerente general John Marks ha contratado y despedido pocos ejecutivos principales tienen la oportunidad de girar un cuarto después de solo una victoria en una serie de playoffs para demostrar decisiones pasadas sí existe una creciente especulación de que el personal de liga sobre si Marks podría ser el próximo en puerta digamos el próximo en irse y sí la verdad es que tendría mucho sentido tendría realmente mucho sentido que John Marks sea el siguiente en estar allí por irse porque la verdad que lo de John Marks hasta ahora si bien es cierto que yo siempre digo lo mismo en su momento hizo un gran trabajo la verdad reconstruyendo un equipo de Brooklyn Nets que estaba totalmente perdido y llevándolo a buen puerto pero la verdad que los últimos cuatro años o cinco desde el 2019 más o menos desde que toman la decisión de que lleguen Durant e Irving de ahí en más el equipo ha sido un papelón día sí día también entonces ya van como cinco años de eso ya van como cinco años cinco temporadas seguro van como cuatro años y pico entonces sí la verdad que tiene que ser el próximo ya tiene que estar sí o sí en la cuerda floja y darle ese lugar a alguien que bueno que pueda con otra cabeza por ahí cambiar un poquito la situación Bob Myers quizás podría ser si le ponen una torta de plata arriba a Bob Myers que los dueños de Brooklyn son muy ricos la verdad si le ponen un montón de dinero quién sabe si no puede buscar alguna cosita por allí por otra parte y esto es bien interesante estuvo hablando Carmelo Anthony y dijo algo súper increíble que yo no me lo sabía del todo la verdad yo no lo tenía tan claro esto o no es que no lo tenía tan claro es que no lo sabía hacía ciencia cierta dice dice los Denver Nuggets cerraron un trato para enviar a Carmelo a los Lakers en 2011 y Carmelo lo tenía en cuenta y lo sabía lo tenía clarísimo dice el trato se cerró con los Lakers Nene y yo por la mar Odom y Bynum el trato se hizo nunca pensé yo en Nueva York dice cuando rechazaron ese trato ahora es como oh ustedes no quieren yo en el oeste me enviarán al este entonces bueno mandenme a Nueva York entonces ya que me quieren enviar al este mandenme a Nueva York es lo que me gustaría curioso realmente no parece que había un trato ahí hecho armado 100% y al final como que Denver medio que echó para atrás porque dijo bueno tampoco vamos a dejarlo acá en el oeste si tenemos ofertas más o menos parecidas de algún otro equipo del este mejor sería lo ideal y si la verdad que New York se interesó en Carmelo Anthony y lo terminan mandando a Carmelo a New York Knicks la verdad que es increíble esto como muchas veces pasa que están muy cerca algunas contrataciones y realmente no ni nos enteramos pero como hubiera cambiado la historia seguramente si Carmelo hubiera llevado a los Lakers que distinto hubiera sido todo tendría algún anillo más Lakers quizás tendría algún anillo más no lo sé la verdad que no lo sé no sé cómo hubiera funcionado Carmelo en esos Lakers de aquel momento con Pau con Kobe no lo sé yo sospecho que bastante bien pero quién sabe pero sí que es es interesante la verdad es bien 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 interesante el hecho de lo cerca que estuvo en este caso Carmelo de llegar a los Lakers por otra parte hablando un poquito de rumores más actuales más actuales bueno yo ayer les comentaba y aquí está la declaración en este caso de Try Young le habían preguntado a Try Young respecto a una posible salida de Atlanta que pensaba le gusta Atlanta no le gusta tanto le preguntaron a Try Young dice bueno algunos de los pocos afortunados han tenido la suerte de ser reclutados en situaciones en las que ganan campeonatos y todo es perfecto para ellos eso es lo que yo quiero hacer en Atlanta pero quién sabe dice Try Young la estrella de los Hawks sobre los rumores comerciales es decir lo que se refiere este párrafo es que para Try Young lo ideal es que un equipo te draftee y vos puedas hacer historia justamente en esa franquicia en ese equipo eso es lo ideal ese es el mejor de los escenarios y es lo que a él le gustaría todavía es lo que a él le gustaría evidentemente no deja la puerta a Sarayse pero quién sabe él se quiere quedar en Atlanta él evidentemente quiere estar en Atlanta quiere ganar en Atlanta pero habrá que ver qué es lo que quiere Atlanta también porque eso será una cuestión también a tener muy pero que muy en cuenta Atlanta es un equipo evidentemente que ha estado sondeando diversas situaciones en la última temporada igualmente lo han puesto siempre a Try Young como indiscutido digamos como intraspasable Try Young se queda así o sí pero bueno eso quizás podría cambiar eventualmente podría pasar que en algún momento se sienten a hablar a ver qué hay veremos veremos a ver qué pasa con esto al fin y al cabo pero Try Young a priori por lo menos se quiere quedar o eso es al menos lo que él dice no tenemos por qué no creerle por otra parte en este caso bueno Nicola Jokic está empezando a hacer una especie de reclutamiento de Luka Doncic le preguntaron si le gustaría jugar con Luka en un equipo no solo en el All-Star sino en un equipo realmente tener una temporada con Luka a lo que contesta en este caso Jokic dice bueno yo no quiero irme de Denver amo la organización el equipo todo estoy muy cómodo en la ciudad también me gusta mucho todo dice Jokic en este caso pero bueno si Luka se cabrea en Dallas puede venir eventualmente puede venir si no está a gusto es más que bienvenido bueno habrá que ver qué termina pasando Jokic obviamente que es muy amigo de Luka no va a pasar que Luka termine jugando en Denver no creo la verdad que no creo pero bueno en un futuro un poco más lejano todavía son muy jóvenes los dos porque Jokic no sé si tiene 28 años ya pero si no 27, 28 por ahí anda y Luka tiene 24 así que cuidado o sea puede darse podría llegar a darse y Jokic si él quisiera tiene pinta de que puede tener una larga carrera porque es un jugador que no tiene pinta de que se vaya a lesionar mucho ni nada por el estilo porque él juega a un ritmo tan bajo y realmente su físico tampoco es su principal virtud entonces pareciera ser un jugador que puede jugar bastante tiempo si él quiere y bueno en algún momento quizás pueda darse que jueguen con Luka no lo sé no lo sé pero bueno veremos qué sucede dicho eso igualmente o sea para que llegue Luka tendría que salir Jamal o algo por el estilo porque algo le tenés que dar en un eventual traspaso al equipo de Dallas así que habrá que ver también cuán contento estaría con esto en este caso Jokic pero bueno son evidentemente especulaciones no va a pasar en el corto plazo está clarísimo que no va a pasar así como probablemente tampoco va a pasar que Giannis llegue al equipo Golden State Warriors pero pero es un escenario soñado dice Jam Charania dice que si los Bucks vuelven a no alcanzar sus objetivos por el título estos rumores podrían volverse locos es algo que ya se ha comentado muchas veces evidentemente lo hemos hablado mil y una vez mil y una vez lo de una posible llegada de Giannis a Warriors todo esto lo hemos hablado mil veces la verdad es algo que se ha comentado es algo que se ha comentado una vez y otra vez y otra vez y en cada medio agencia libre o cada vez que pierde algunos partidos seguidos Milwaukee o que queda fuera y que Warriors bueno necesita también algo de ayuda lo que sea siempre se habla un poquito de esto siempre se habla un poquito de que Giannis podría ser una opción ir a buscar a Giannis no se que no se cuanto la verdad es que no se a esta altura no se me parecería raro creo que Warriors tiene un poquitito menos para dar de lo que tenía anteriormente pero si Giannis quiere jugar en Warriors y pide Warriors digamos si Giannis pide traspaso y pide traspaso y dice mi prioridad es Warriors o mi preferencia es Warriors bueno podría llegar a darse va a salir caro evidentemente vas a tener que dar a Kuminga vas a tener que dar a Ponsiem que vas a tener que dar a Maud y vas a tener que dar todas las rondas que tengas Giannis es caro evidentemente no te lo vas a llevar por Klay y dos segundas rondas eso está claro y que quede claro de antemano evidentemente vas a tener que dar todo lo que tengas si puedas pero igualmente no se si lo termino de ver la verdad porque además Giannis tiene muchos años de contrato todavía por delante entonces me sorprendería un poco me sorprendería un poco la verdad creo que le quedan como cuatro este fue su primer año de hecho del nuevo contrato creo o su segundo año quizás del contrato pero todavía le quedan como tres años más de contrato a Giannis o sea me sorprendería un poco al otro año o al otro capaz que puede ser pero ahora mismo lo veo difícil la verdad me parece más una intención o un escenario soñado como dice Jams que un objetivo real o que un rumor real no lo veo realmente como rumor real no lo veo del todo por otra parte este sí que es un rumor quizás un poquitito más real dice en este caso Mark Stein que Orlando Magic ha sido mencionado cada vez más como un potencial pretendiente de Clay Thompson a la agencia libre parece que eso se mueve un poquito la situación con Orlando es la siguiente Orlando va a tener algo de espacio salarial la próxima temporada dependiendo de que hagan igualmente porque tienen varios agentes libres también Fulce es agente libre Jonathan Isaac es agente libre Gary Harris es agente libre entonces bueno van a tener como cuarenta y pico millones o algo por el estilo siempre y cuando varios de ellos queden por el camino o alguno de ellos quede por el camino le pueden ofrecer un buen contrato a Clay igualmente que hay que ver si Warriors acepta igualar o medio igualar yo creo igualmente que se va a quedar Clay en Warriors me da la sensación que podría llegar a ser o sea me lo puedo llegar a creer que Orlando vaya por Clay esa parte me la puedo llegar a creer creo que le pueden ofrecer un contrato de 100 por 4 o algo así creo que le pueden ofrecer un 100 por 4 pero pero creo que Warriors igualaría eso creo que Warriors igualaría eso o algo parecido el tema son los años de contrato más que el contrato en sí pero yo creo igualmente que Warriors igualaría eso un 100 por 4 estamos hablando de que es un contrato que arrancaría en 23 millones o algo así no está tan mal realmente no está tan mal para lo que es Clay Tombs para lo que ha sido su carrera no está tan mal y no creo tampoco igualmente que Orlando le ofrezca mucho más no lo veo a Orlando ofreciéndole un 140 por 4 no lo veo a Orlando haciendo eso no lo veo a Orlando dejando ir a todos cortando a Fultz a Gary Harris a Isaac a todos para darle 40 millones de contrato al año a Clay Thompson no lo veo la verdad entonces yo la verdad que lo que más veo evidentemente es que Clay se quede en Warriors es básicamente lo que hay creo que es una situación medio parecida a la del año pasado con Detroit y el equipo de de Warriors peleando un poco por Draymond Green o que se dijo que también que los Grizzlies lo querían a Draymond Green hicieron una oferta o sea seguramente que sí que Detroit estaba dispuesto a llevarse a Draymond Green o Grizzlies un poco lo mismo pero le iban a ofrecer más o menos eso y bueno Warriors hace el esfuerzo y se lo queda y los jugadores encantados se caen en Warriors porque realmente no se quieren ir y Clay mucho menos entonces yo no veo a Clay realmente saliendo de Warriors es la realidad pero bueno es probable que Orlando alguna ofertita haga y es probable que Orlando quizás le suba un poquito el precio o no ojo porque esto es interesante al mismo tiempo porque si Orlando le ofrece a Clay pongamos por caso de Clay pretende cobrar un máximo no creo pero pongamos por caso de Clay pretende cobrar un máximo es decir 40 millones al año 40 y pico millones al año y viene Orlando y le ofrece justamente 100 por 4 o sea 25 millones al año capaz que a Warriors ni le viene tan mal porque a Warriors le puede decir mira Clay Orlando le está ofreciendo esto 25 al año o sea no sos jugador de máximo evidentemente si Orlando que tiene espacio y que tiene jóvenes y todo eso es lo máximo que te ofrece es evidente capaz que si está por ahí capaz que hasta le viene bien a Warriors ese competidor capaz que ni tan mal porque lo haría a Clay bajar un poco a tierra y capaz que haría que Warriors ofrezca hasta un poquito menos y todo y le dice bueno Clay te ofrecemos esto te querés quedar si te querés quedar quédate pero este es tu valor y punto no lo sé habrá que ver qué es lo que quiere Orlando y qué es lo que hace Orlando reitero yo creo que Orlando puede llegar a querer a Clay sí no creo que le ofrezca mucho dinero no la verdad es que no le ofrecerá 20 y poquitos millones por temporada algo así y eso será todo y habrá que ver cuántos años también porque capaz que tampoco Orlando está dispuesto a ofrecerle 4 años de contrato probablemente que no así que habrá que ver qué termina sucediendo con toda esta situación por otra parte es curioso también lo que comenta en este caso Kevin Durant dice Kevin Durant que su agente padre y tíos han querido siempre tía perdón en este caso siempre han querido que se una a los Knicks más que nada que nunca quisieron mucho que se una ni a Warriors ni a Nets después bueno justamente a Nets menos que siempre ellos lo vieron como jugador de los Knicks que siempre la prioridad fue Knicks en este caso le está yendo bien a los Knicks podría ser una opción ojo ahí lo dejo porque ya sabemos que al Durant le gusta mucho eso de irse a equipos que están muy bien no lo sé la verdad que no creo la verdad ya a esta altura no creo yo creo que Durant se va a retirar en Phoenix ya a esta altura no creo verlo en otro lado sinceramente me sorprendería mucho sería ya muy raro o sea mucho demasiado si hacía vueltas para Durant yo creo que se va a retirar en Phoenix pero bueno capaz que hay alguna última opción por allí en la vuelta no sería tan raro tampoco habrá que ver qué pasa pero por ahora no le ha dado el gusto a su agente ni a su padre ni a su tía evidentemente para el agente era lo mejor porque todas las regalías y todo ese dinero extra en un mercado tan grande como el de New York obviamente que sería increíble después su padre y su tía evidentemente que seguramente verlo en la Gran Manzana verlo en el Maison Square Garden les haría ilusión supongo pero no se les ha dado hasta ahora no se les ha dado por otra parte bueno estuvo hablando Taitumi y comenta que él realmente cree cada vez que sale a una cancha que es el mejor jugador de dicha cancha ya sea el mejor jugador disponible en cualquier partido que haya ya sea que jueguen contra Denver Nuggets contra el equipo de no sé Milwaukee Timberwolves o contra Lebron o contra Steph o contra el que sea él siempre cree que es el mejor de la cancha cosa normal evidentemente cosa lógica evidentemente todas las estrellas NBA creen que ellos son los mejores tiene sentido hay que tener un poquito de de no sé cómo decirlo pero de de moral quizás o como quieran llamarlo como quieran llamarlo está bien además evidentemente que Taitumi es no sé si top 5 pero top 6 top 7 es seguro entonces es normal que se sienta el mejor jugador de la cancha en este caso y que realmente está haciendo una gran temporada y está en el mejor equipo de la NBA es evidente que se sentirá de esa manera por otra parte Halliburton se siente de otra manera muy distinta con mucha bronca en este caso dice que Halliburton quedó en shock después de que Detroit reclutó a Killian Heiss en lugar de él dice que es esto que no me eligen y luego apareció Killian Heiss y pensé que bueno normal evidentemente que Detroit le erró esto está clarísimo pobre Detroit Pistons no pueden siquiera estar tranquilos ni en el break del All-Star nada nunca pueden estar tranquilos los Pistons siempre algo aparece para joderles la vida un poquito y si en este caso en este caso ha sido Halliburton el que salió la verdad que sí con el diario del lunes le erraron y le erraron muy feo los Pistons eligiendo Killian Heiss en lugar de Halliburton dicho esto como siempre digo los jugadores también explotan en determinados equipos la verdad que en Indiana Halliburton ha explotado cosa que en Sacramento no había hecho del todo uno lo veía Halliburton en Sacramento y veía un buen jugador no lo veía tan bueno como en Indiana capaz que si hubiera llegado a Detroit Halliburton hubiera quedado totalmente por el camino y hubiera sido menos que Killian Heiss nunca se saben esas cosas porque el desarrollo de los equipos también es importante y Detroit sabemos que no es el uno haciendo eso entonces bueno quien sabe dicho esto bueno dice también Halliburton que ahora cada vez que juega contra Detroit como que tiene un poquito eso en la cabeza tampoco es que ganan por eso no porque tampoco es que Detroit ofrezca mucha resistencia perdón a los fanáticos de Detroit del otro lado que les estoy pegando bastante pero bueno ha sido una temporada dura la verdad para Detroit este año por otra parte The Long Ride bueno ya lo vemos entrenando en el equipo de Miami Heat como ustedes saben ya a esta altura seguramente casi que todos The Long Ride es nuevo jugador del equipo de Miami se incorpora al Heat en este caso obviamente que con muchas ganas con mucho entusiasmo un muy buen defensor realmente de The Long Ride un jugador que puede hacer un poquito de todo en ataque también un base con cierta experiencia una buena incorporación para Miami ya está entrenando en las instalaciones del equipo ojalá que lo haga de muy buena forma por otra parte hablar un poquito del All Star Game vamos a tener All Star hasta en la sopa porque evidentemente que la gente es tonta y tuvo mucha audiencia o no no es mucha audiencia tampoco la verdad porque lo ven 5,5 millones de espectadores no es mucho tampoco la verdad no es que sea mucho y nada por el estilo si uno lo compara con otras cosas la verdad que evidentemente no es tanto un partido random de la NFL tiene mucha más audiencia que esto muchísima más audiencia pero igualmente o sea el rating subió o sea la audiencia de Juegas Estrellas aumentó un 14% respecto al año anterior y un 20% de espectadores únicos con 11,6 millones la verdad es que no es una noticia que me alegre porque evidentemente si siguen habiendo ratings cada vez mejores en estas cosas es como que bueno como que no van a cambiar mucho a mí me gustaría ver un juego de Estrellas un poquito más dinámico y más fuerte y más real si se quiere por decirlo de alguna manera pero evidentemente que si si el rating sube a la NBA le va a importar poco que sea de otra manera así que bueno es lo que hay la gente sigue sigue viendo el All-Star me parece insólito a mí sinceramente me parece increíble pero bueno la gente lo sigue viendo más allá de que últimamente no sea el mejor partido y nada por el estilo y para cerrar hablemos un poquito del MVP la carrera por el MVP sigue más o menos igual que siempre Jokic es el 1 Jai es el 2 Giannis es el 3 en este caso aunque yo esperaba que Giannis se cayera un poquito sinceramente porque en este caso teniendo en cuenta que que se yo Milwaukee se ha caído ha perdido mucho los números de Giannis obviamente que siguen siendo muy buenos pero yo esperaría ver por ahí a Donovan Mitchell arriba o a Tatum arriba o a Luka incluso por allí todos un pelín por encima de Giannis en este caso pero bueno Giannis sigue ahí en un muy sólido tercer lugar pero Jokic seguramente va a ser el MVP y Jai seguramente sea el que quede segundo en este caso así que bueno veremos cómo se da todo esto todavía no hay partidos hoy tampoco tampoco mañana recién el jueves tenemos partidos un montón y muy buenos es cierto pero recién el jueves hay partidos de NBA una vez más si les gustó el video como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y obviamente nos vemos la próxima chau chau Gracias por ver el video.